Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vaya que cayó la bomba, vaya que Kabam tenía algo guardado, ya se me hacía raro que iba a cambiar el precio de las ofertas del acto 7 al final, vaya vaya que me olía, me olía raro a que Kabam se tenía algo bajo la manga chavos. Así es como todo el mundo está hablando ahorita en este momento acerca de el nuevo título de Pachangón, bueno Parangón que se viene al juego. Ahí gran parte de la comunidad está en desacuerdo, otra parte les da igual, otra parte dicen que bueno. Bueno, yo podría decirse si me preguntan de que lado estoy, no estoy en ningún lado y me siento conforme y está bien que esté sucediendo en ciertos aspectos y en otros obviamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son muchos puntos que tenemos que tocar, ¿ok? Para empezar vamos a ver lo que es el mensaje de Kabam, ya saben que la traducción directamente de la página es muy mala, les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan ir y checarlo y leerlo más detenidamente porque es bastante. Pero pues básicamente lo que ofrece, bueno lo que se viene a partir del primero de mayo, porque igual mucha gente me estuvo preguntando en el stream que si yo ya tenía el título, les digo el título va a llegar para todos los que cumplan el requisito el día 1 de mayo. Que es cuando se viene la actualización, eso es como lo dijo Kabam, para los que cumplan el requisito, ¿ok? Y bueno, está en camino el próximo mes, este paso más allá de Tron Breaker ofrecerá su propio conjunto de ventajas y desafíos y está diseñado para aquellos que han escalado todas las montañas del Battle Run, ¿no? Eh, bueno, aquí te dice los requisitos, para obtener la designación, bueno, el título de Paragon, debe completar el capítulo 4 del acto 7 y tener 3 campeones de 6 estrellas de rango 4 en su lista. Esto, chavos, es lo que a la mayoría de gente les enojó, están enojados y en cierta parte se les entiende y también como que, ya cállese señora, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que están atrás de todo este problema, ¿no? Entonces, que ahorita, ahorita ya vamos a entrar en ese aspecto. Bueno, Kabam, antes de corregir este y editar este mensaje, tenía solamente 4 puntos que según era lo que se necesitaba para tener 3, rango 4 de 6 estrellas, ¿ok? Que era completar todo el contenido en modo historia del juego, desde el acto 1 hasta el acto 7, ¿no? Todo, completamente todo al 100%. Haber completado todos los objetivos del Summer of Pain del año pasado. Tener todos los desafíos de Karina completados, tanto el volumen 1 y volumen 2. Recuerden que ahí dan fragmentos y etcétera, etcétera. Jugar en una alianza competitiva de nivel superior. ¿A qué se referirán más bien a nivel superior? Probablemente Masters 20 a Masters 1. Platino 1 no, porque no daban fragmentos. Hace unos meses atrás, hace un año, no daban fragmentos para nada. De hecho, esta va a ser la primera temporada en la que Platino 1 va a conseguir fragmentos de catalizador básico de 6 y alfas de 3, ¿ok? Entonces, por eso es que a eso se refiere con alianzas competitivas de nivel superior. Y no solamente en guerra, también en gesta. Recuerden que en gesta, hace unos cuantos meses hubo una actualización de los premios en los que ya te dan fragmentos. Pocos, pero te dan en porcentajes 3%, 4%, 5%, etcétera. Dependiendo del prestigio que tú tengas y el progreso que lleves en el juego. Entonces, se les olvidó haber agregado este último punto que era muy importante. Y yo se los dije a todos mis seguidores cuando estábamos haciendo la misión, etcétera, etcétera. Yo se los dije, comprar la oferta final del acto 7, capítulo 4. Recuerden que esa última oferta, yo al menos en la segunda cuenta les dije, ¿saben qué? Me voy a esperar a conseguir las 10.000 runas para comprar esa oferta. ¿Por qué? Porque es muy importante. Viéndolo desde la perspectiva de que la veas, que te den la mitad de recursos para subir a un rango 4 por 10.000 runas. Lo vale. Da igual lo que la gente diga, es que 10.000 runas por los premios que te van a dar ahorita en unos cuantos meses ya va a ser poco, etcétera, etcétera. Porque sí, la inflación, la devaluación de los fragmentos, objetos que se consiguen. Pues obviamente van a ir bajando el precio. Ese es normal. Siempre ha sido así, siempre se ha manejado así en el juego. Pero entonces, si tú como jugador decidiste no comprar la oferta, es tu culpa. Nadie te obligó a no comprarlo. Claro, podría decirse que hay cierta culpa en Kabam por no haber dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a agregar un nuevo título y tienes que comprar la oferta de 10.000 runas, porque si no te vas a quedar estancado. Una mala jugada de parte de Kabam, lo sé, duele. Pero siempre hay que prepararse para lo peor, sobre todo viniendo de esta compañía. Que esta compañía les encanta hacer este tipo de jugadas. Este tipo de movidas que son muy, muy carroñeros de dinero. Les encanta, les encanta milquear a los whales. A todos les encanta. Entonces, por eso es que yo siempre les comentaba, al menos a todos mis seguidores, que guardaran sus runas, no mataran al primer Kang hasta tener las 10.000 runas. O en su caso, cuando ya valga 12.000, porque pues está en oferta, guarden esas runas. Porque les va a ayudar a progresar y ganar mejores premios en un futuro. Bueno, el chiste que después de esto, de ver los requisitos, etcétera, etcétera, anuncia aquí Kabam. Dice, más posibilidades de obtener fragmentos de alfa de 3 y básico de 6. Dice, los recursos más raros de obtener para aquellos que buscan potenciar sus 6 estrellas a rango 4. Son los catalizadores básicos de nivel 3 alfa y nivel 6 básicos. Dice, estos recursos raros están disponibles en contenido difícil, pero es posible que algunos de ustedes se hayan perdido parte de ese contenido o no compraron el paquete de exploración 7.4. Y aquí es donde la gente no entiendo el enojo de esa gente. Aquí lo dice, o sea, no sé si no lo han leído. Dice, no temas, porque una eternidad de dolor, esto quiere decir una misión nueva, está cerca. O sea, que probablemente el próximo mes o de aquí a dos meses se venga esta misión eternidad de dolor. Eternity of Pain se llama. Como el Summer of Pain, pero algo más difícil. Dice, pronto comenzará un nuevo evento que ayudará a los Throne Breakers, o sea, los que tienen el título de Rompetronos, a obtener materiales que les ayudarán a agregar más materiales de rango 4 a sus inventarios. O sea, que si estás cerca o te falta uno entero todavía, vas a tener la posibilidad de cerrar esa brecha. De ya no estar tan lejos de los jugadores que van a poder conseguirlo el primer día. Entonces, no sé por qué se preocupan mucho. Dice, también habrá objetivos disponibles exclusivamente para los invocadores que ya hayan obtenido el título de Paragón. Esto, sin embargo, yo realmente no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si dice que va a ser objetivos exclusivos para los que ya tienen el título de Paragón, aquí es donde probablemente la gente está enojada porque dice, bueno, si yo no consigo el título de Paragón el primer día, no voy a poder conseguir estos objetivos que está mencionando aquí Kabam. No dice qué, pero dice que van a ser unos objetivos exclusivos para el título. Entonces, ahí es donde entra la frustración de estos jugadores que pues no sabían de la movida de Kabam, no sabían que iba a hacer eso, nadie sabía, ni yo. Entonces, ahí es donde entra la frustración de que, wey, me hubieses avisado, yo juntaba mis runas o compraba, pasaba el tarjetazo para no quedarme atrás. Probablemente algunos lo habrían hecho, ¿ok? Pero ni modo, lo hecho hecho está. Ah, eso sí, me gustaría que al menos hicieran este cambio de que no sea exclusivo, o si es, bueno, que sí, sea exclusivo para los que tienen el título, pero, por ejemplo, si tú eres Tron Breaker y después de dos o tres meses te vuelves Paragón, puedas, puedas conseguir estos objetivos exclusivos que son de el título de Paragón. Por ejemplo, no sé, que salga una misión individual exclusiva donde son bastantes premios que puedes conseguir cuando tienes ese título, que no tengan caducidad. Porque, por ejemplo, por lo que entiendo con esto que dice aquí Kabam, es que probablemente sea una misión individual como tipo sello del aspirante que se renueve semanalmente. Entonces, si tú al momento de volverte Paragón, no sé, te volviste tres meses después, vas a ir tres meses atrasado de los que ya tienen el título desde el día uno. Ahí yo creo que sí podría ser un poco injusto, aunque también entendible. Es una pena, pero este juego poco a poco se ha ido volviendo pay to win, ¿ok? Es en lo que mayormente yo igual estoy en desacuerdo, porque al final de todo estás matando a tu comunidad que no le invierte dinero al juego, pero sí tiempo, ¿ok? Porque estuve leyendo algunos comentarios en esta publicación del foro en la que algunos plasman sus comentarios diciendo de que, bueno, esto es lo que yo he hecho y no he logrado conseguir mi tercer rango 4. Y tengo todo, he hecho todo, pero no he gastado nada de dinero. Otros que no han gastado tampoco nada de dinero, tienen todo hecho también y justamente consiguieron su tercer rango 4. ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Esto se debe a la diferencia de las alianzas en las que ambas personas están. Uno probablemente está en una alianza Platino 2, Platino 3 o Platino 4 o incluso Platino 1 y gesta muy baja. Y otro está probablemente en una alianza Master y en Top 45 de gesta, que ya son los que consiguen fragmentos para subir a un rango 4. Entonces, esas dos diferencias podrán ser mínimas, pero si lo juntas con todas las semanas que se juegan gesta, todos los meses que se juega guerra, marcan una diferencia. Marcan una diferencia. Entonces, es una pena, pero nadie, ahora sí que con el perdón al compañero que pasó todo, pero no consiguió su tercer rango 4, tú decidiste no jugar en una alianza competitiva. Tal vez porque no tienes tiempo, tal vez porque no te gusta estresarte tanto. Eso es de cada quien, ya son temas personales de cada quien. Cada quien juega su juego a la manera en que ellos quieren. Y pues a nadie se le puede obligar a jugar competitivamente, jugar hasta el tope. Unos pueden chilear más. Entonces, a lo que voy, no todos van a tener la posibilidad de estar en este nivel justamente el día 1, que es el 1 de mayo. Pero eso no quiere decir que ya se acabó el juego para ustedes, chavos. Para nada. Simplemente van a conseguir el título de Paragon unos meses después. Pues, créanme que no va a ser mucho. Porque por el simple hecho de que diga que ya viene Eternidad de Dolor una misión nueva, quiere decir que van a ser buenos premios. De hecho, no sería descabellado decir que los premios de la Eternidad de Dolor pueden ser un rango 4. Una gema de rango 4. De rango 3 a rango 4 aleatoria. No es descabellado, la verdad. Y con eso, fácilmente conseguirían 3 rango 4. ¿Por qué? Es un tema de lo que yo les estaba comentando unos minutos atrás. Que mucha gente igual está diciendo, ¿por qué mejor de 3 rango 4 lo bajas mejor a 2? 2, lamento decirles, chavos, que 2 rango 4 es sencillo de conseguir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, recuerden que cuando exploras el 7.4 al 100% consigues uno, que es la gema aleatoria. Y consigues otro si compras la oferta del 7.4 y tenías las misiones de Karina o el Summer of Pain, etc. Lo consigues. Y consigues 2 rango 4. Y ahora les voy a dar el ejemplo. Pasemos ahora a lo que es esta imagen. Recuerden que yo tengo una cuenta en MIBR en la cual hace dos semanas, hace una semana creo, conseguimos 2 rango 4. ¿Por qué? Porque compré la oferta de 10 mil runas, me puse a jugar arena lo más que pude, llegué a las 10 mil runas y las compré. Compré la oferta y aparte terminé el acto 7 al 100%. Con todo lo que hice, logré conseguir 2 rango 4. Sin embargo, pues no voy a conseguir el título de Paragón en esta cuenta. ¿Y me ven ustedes que estoy triste? La verdad, no. No, no estoy para nada triste ni enojado. No porque en la cuenta principal si lo tenga, no. Sino porque yo sé que con la nueva misión que va a venir, yo ya voy a estar cerca de conseguir mi tercer rango 4. Y en realidad, no voy a perderme de tantos premios como la gente dice. De que, ah, ya se acabó el juego para mí. ¿Por qué? Les voy a explicar también. Y déjenme mostrarles mi cuenta principal. Recuerden que en mi cuenta principal, pues tengo 3 rango 4, tengo el acto 7 al 100%, por lo cual voy a conseguir el título en esta cuenta. Pero, en esta cuenta no. Entonces, podría decirse que yo estoy de los dos lados. ¿Ok? Entonces, ahora pasemos de nuevo a lo que es el anuncio de Kabam. Los beneficios. Que es que la gente no sé si no ha leído. Y aparte, no ha dado tanta información que digamos, Kabam, respecto al nuevo título. Ok. Prácticamente aquí dice las mejoras que va a tener por el momento el título de Paragon. Que recuerden que el título de Tron Breaker se supone que iban a agregar más cosas. Y al final, Kabam, en año y pelo que agregó este título, no hizo ni madre. La verdad, no hizo ni papa. Entonces, probablemente los únicos, las únicas cosas que vayan a agregar para este título, sea esto y ya. No agreguen nada más. Bueno, van a mejorar los cristales diarios. ¿A quién le importa? No mucho. A veces a mí hasta se me olvida reclamar mi cristal diario por 2, 3 días. No sé. Los cristales de 4 horas. ¿Qué le pueden agregar? Que en vez de que te den los orbes de 1650 de vida, lo mínimo de orbe te dé 5000. Que sea el orbe más caquita, el de 5000 de vida. Y que ya sea un poco más accesible conseguir los orbes de 10,000 de vida. Es posible. ¿En qué te afecta? No te afecta a ti en progreso. Simplemente, nada más los que tienen el título de Paragon van a conseguir tener más orbes. Y ya. Y al final se les van a ir expirando o van a guardar esos cristales de 4 horas. Porque yo en la cuenta principal, yo los guardo hasta que sale una misión que realmente vale la pena abrirlos para utilizar los recursos que dan. El oro probablemente le incrementen un poco más de oro que se consigue. Recargas, a lo mejor dan recargas completas y no recargas pequeñas. O dan más recargas pequeñas. No sé, tal vez 10 recargas pequeñas. O 7, o no sé. Aumenten la cantidad. Pero no va a ser la excesiva, el cambio que van a hacer, sinceramente. Calendario de inicio de sesión semanal actualizado. Lo que le estaba comentando a la gente también. Bien, probablemente recuerden que el calendario semanal que conseguimos en Tron Breaker son fragmentos de cristal de caballero, creo. Que bueno, pues al final creo que después de una semana o dos semanas conseguimos un cristal. Pon tú que ahorita nada más te tarde una semana para conseguir un cristal. O una semana para conseguir dos cristales. O, yéndonos a lo excesivo, que en vez de fragmentos de cristales de caballero, te den fragmentos de cristales para el cristal mítico. Que te puede dar un luchador de 5 o 6 estrellas. Pero para que te den un 6 estrellas es un 20% solamente. Es lo que yo más o menos pienso acorde a como va aumentando lo que va regalando Kabam con el tiempo. Es más o menos lo que va a venir. Entonces, tú dices, ¿hasta este punto te afecta sinceramente la diferencia que gana uno con el otro? Porque a mí no me afecta. Y eso que tengo dos cuentas con, voy a tener dos cuentas con diferentes títulos. Uno de Tron Breaker todavía y el otro de Paragón. Y ambas cuentas están participando competitivamente. Tanto en gesta como en guerra. Ambas cuentas. ¿Ok? Tomen en cuenta eso. Ofertas especiales adaptadas a este nivel de progresión. Aquí es donde sí también estoy en desacuerdo. En desacuerdo totalmente. Porque yo creo que esto lo deberían de cambiar. Y creo que deberían de ser las mismas ofertas. Tanto para los Tron Breakers como los Paragón. ¿Por qué? Porque si tú cambias la oferta para los Paragón y las vuelves mejores. Todavía la diferencia entre ese título y el título de Tron Breaker va a ser abismal. Cuando los Tron Breakers se vuelvan Paragón. Tal cual como pasó de Caballero a Tron Breaker. Ahorita la diferencia entre ambos títulos es abismal. ¿Por qué ambos títulos? O sea, entre una cuenta con título de Caballero y una cuenta de título Tron Breaker no se comparan. Son abismales las diferencias. ¿Por qué? Por las ofertas. Aquí sí estoy en muy desacuerdo con Kabam. Porque no debería ser así. Sinceramente yo ni siquiera voy a comprar las ofertas de dinero. Ni de Paragón ni de Tron Breaker. Solamente voy a gastarme las ofertas que son de runas. Se los recomiendo. No gasten dinero. Ya no vale la pena el juego. A mi parecer. A menos que realmente quieras gastar dinero. Y bueno. Dice. Objetivos exclusivos para la eternidad de dolor. Aquí probablemente se consiga un poquito más de premios para los Paragones. Pero no sé si vayan a ganar mucho menos los de Tron Breaker. Porque aquí solamente están plasmando algunos beneficios que se vienen. Pero no están siendo tan específicos en los nuevos cambios que van a haber. Las nuevas cosas que van a ganar los que tienen el título. Eso se va a ver el día 1 de mayo. Que Kabam presente oficialmente ya el título. Y se lo envíe a todos los jugadores que cuentan con los requisitos para ganar ese título. Y dice. Próximamente más información sobre el contenido de cristales. ¿Vieron? Y calendario. Próximamente. O sea. Paragón se lanzará con la versión 35.0. Cuyo lanzamiento está programado. Para la primera semana de mayo. Y bueno. Eso es todo básicamente chavos. Déjenme en los comentarios. ¿Qué tal piensan ustedes que afecte tal vez esto al juego? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Es esto plan del proyecto Carmesí? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Bueno. Déjenme en los comentarios chavos. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué piensan? Yo la verdad. A mi parecer. Sinceramente. Me da igual. Que agreguen ese título. Bien recibido para mi cuenta principal. Digo. No me lo esperaba. Pero bueno. Lo tomo. Porque tonto sería. Si no lo tomo. Voy a poder beneficiarme de ese título. Y este. Porque aquí vean. Tengo los tres rango cuatro. Tengo el acto siete al cien. Y aquí en la cuenta secundaria. Que tengo un MIBR. Todavía no lo voy a conseguir. Pero ¿Qué es lo que voy a hacer? Echarle ganas. Para conseguir el tercer rango cuatro. Así de simple chavos. No hay de otra. Más que jugar. Así que pues chavos. Esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó. Pues pueden dejar su like. Suscribirse si no están suscritos. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Y sin más. Les repito nuevamente chavos. Déjenme su testamento ahí en la caja de comentarios. Voy a estar leyéndolos. Vamos a ver si podemos opinar algo al respecto. Y. Pues bueno. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho amigos. Bye.